Música Acá en San Cayetano, en el barrio, y en este caso un emprendimiento que lo que busca es a grupos vulnerables, sobre todo en los jóvenes, darle un oficio. Y veíamos recién con el profesor cómo les enseñan, en este caso todo lo que tiene que ver con lo que es herrería. En esta visita estamos viendo una fábrica de abertura, en lo cual le enseñan a los niños para que puedan tener salida laboral. Sabemos que es algo muy importante para la sociedad, y con eso creo que ayudamos a los padres a poder darle un camino a los chicos que realmente lo necesitan. El emprendimiento ya empezó hace dos años atrás, cuando me han dado, me ha salido, digamos, salido ganador para lo que es de esto de la industria, y he comprado los materiales y de ahí surgió, digamos, la idea. A través de mi papá me dijo que formara dos grupos y que cuando tenga tiempo, digamos, los martes y jueves yo tenga tiempo, para darle las clases, digamos, lo que es teórico, la parte teórica. Es muy importante que venga la visita del gobernador y las autoridades, porque depende de ellos también para que nosotros pongamos un grano de arena y entre todo salgamos de esas adicciones que tienen los chicos hoy en día. Estoy buscando una capacitación para laboral, para unos fichos, para aprender y de paso yo mismo puedo hacer esto en mi casa. Y así como veíamos recién todo esto de herrería, también se trabaja en otros lugares, me decía el legislador Cacho Cortalesi, en albañilelía, bueno, y en todo lo que tiene que ver con lo que es generar mano de obra y dar trabajo, en otros lugares con electricidad, con plomería, bueno, hay que seguir insistiendo con esto a lo largo y a lo ancho de la provincia, y generando oportunidades para que estos jóvenes aprendan, aprendan oficio y sepan ganarse el pan con su trabajo.